Hola amigos, ¿cómo están? Así como me ven, hoy estoy en el Centro Cultural El Prohibido. Para quienes no conozcan este lugar, este lugar es ubicado en la ciudad de Cuenca, en el sector La Condamine, por la Cruz del Vado. Este lugar está dedicado a la difusión de artes alternativas, como música, teatro, escultura, pintura. Honestamente, nunca en mi vida había estado en un lugar con tantas calaveras. Está fantástico, es el lugar más crítico que he visto en toda mi vida. Pero es fabuloso, ¿no? Porque ustedes pueden venir acá y recorrer, porque lo que me explicaba la guía, este es un museo interactivo, entonces ustedes pueden venir y van a encontrar diferentes tipos de expresiones culturales. Hasta en el baño se encuentran cosas fenomenales realizadas por los artistas. Y aquí estamos en el baño de mujeres. Leía nos estaba explicando que aquí está esculpido el chusalongo. Bueno, la historia del chusalongo viene de cuando llegaron los españoles y abusaron de nuestras indígenas. ¿Qué significa chusalongo? Muchacho pequeño. Así que ahí pueden ver al muchacho. Este lugar lleva unos 25 años funcionando como museo y unos 240 años funcionando como edificio. El Prohibido nace en 1996 como galería del artista Eduardo Moscoso. La infraestructura de este lugar se adapta exclusivamente para realizar eventos de carácter performático y también se utiliza para la exhibición de obras. Desde el 2016 aquí se está trabajando con artistas nacionales e internacionales en diferentes áreas, ya como artes visuales, artes escénicas, audiovisuales y un sinnúmero más de expresiones. Sin duda alguna, uno de los principales lugares que debes visitar si vienes a la ciudad de Cuenca es el Centro Cultural El Prohibido. Así que nos vemos en un próximo recorrido. Bye. 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 Bye.